Estamos con el titular del gremio, Guillermo Azubor, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarnos. Bueno, Bárbaro, temas sensibles, temas que tienen que ver con la realidad del sector, que tiene diversos enfoques, pero bueno, por estos días se manejan encuestas con el tema elecciones universitarias, elecciones en la provincia, lo que va a ser octubre con las presidenciales. Bueno, los profes también tienen una encuesta que hoy se van a dar a conocer los datos en la asamblea a partir de la hora 14.15, pero es una encuesta que va directamente relacionada con el bolsillo y la calidad de vida. ¿Es así? Es así. Sí, estamos haciendo un relevamiento de lo que están pensando los docentes a través de esta encuesta, dado la última oferta del Ministerio, que lo que más ruido nos hace, numéricamente perdemos, ya lo estamos viendo, porque lo que ofrece... O sea, hoy estamos hablando de cerrar la paritaria 2018, o sea, cerrarlo del año pasado, que tenía las cláusulas de revisión en base a cómo iba la inflación, y bueno, las cláusulas de revisión se sientan, pero no revisan o revisan, pero no arreglan. Ese es el tema. Entonces, la encuesta es, primero, si se acepta o si se rechaza la propuesta del gobierno. Lo que más ruido nos hace a nosotros son las cifras en negro, o sea, no remunerativas y no bonificables. Claro, porque, corríjanos, se habla de un 44%, ahora si uno lo va a analizar con la lupa, por ahí no sería tan así. Exactamente. La sumatoria da aproximadamente un 44%, pero hay que considerar varios factores. Primero, que la inflación nos pasó, porque es un 44% del salario de marzo del 2018, y la interanual ya lo pasó por más de 10 puntos. Exacto. O sea, estamos perdiendo más de 10 puntos porcentuales de nuestro salario, el poder adquisitivo. Pero lo grave de todo esto es que aproximadamente 19 puntos son no remunerativos y no bonificables. O sea, no impactan para los jubilados, ni la antigüedad, ni la zona desfavorable, etcétera, etcétera, pero tampoco va a la obra social. Entonces, con esto estamos generando un fuerte desfinanciamiento de nuestras obras sociales. El otro día en la asamblea estuvo presente la Presidenta y el tesorero de Aspur, donde explicaban que ya en los primeros tres meses perdieron 3 millones de pesos. Pero tengamos en cuenta algo, que los medicamentos aumentan aproximadamente un 500% de lo que han aumentado. Y que los colegios, odontológicos, médicos, las prestaciones de servicio, quieren actualizar permanentemente. Y es lógico que actualicen, en base a la inflación que hay. Por lo tanto, están actualizando con costos de medicamentos mucho más altos, pero con una recaudación que no se acompaña. Ahora, profesor, si de 44 puntos, 19 son no remunerativos y no bonificables. Es negro. Estamos hablando de que casi la mitad del aumento es engañoso. Totalmente. Totalmente. Mientras que la inflación te va corriendo por detrás, ¿no es cierto? Por supuesto. Es así, lamentablemente. Bien. ¿Cómo se hace para encarar un plan de lucha en ese marco? Bueno, eso lo vamos a decidir ahora en la asamblea. Vamos a ver que están opinando también otras universidades. Ya hay varias que han rechazado esta oferta. Lo que nosotros vamos a ver cómo sale la evaluación. Y aparte, si la mayoría dice que hay que rechazarla, lo que tenemos que generar es un plan, proponer una estrategia, un plan de lucha. Por ahí el rechazo puede ser en su totalidad o puede ser esencialmente apuntado a que no existan cifras en negro, porque eso ya mejora mucho, cambia mucho cuando vos decís no haya nada en negro. Que todos, aparte de aceptar que te paguen en negro, ya es como resignar tus derechos. Tu derecho es que tu sueldo sea blanqueado. Y el Estado te tiene que blanquear, no te puede pagar cifras que no sean ni remunerativas ni no bonificables. Nuestros jubilados están perjudicados por todo esto. Por eso tenemos que aunarnos todos en esta lucha. Bien, respecto de los gremios universitarios, algunos ya habrían aceptado el 44. ¿Es así? ¿Ritchie dijo algo así por ser? Bueno, Ritchie no representa a casi nadie. Convengamos. Ritchie tiene muy pocas universidades. Fedun siempre arregla con todos. Yo no lo quiero matar, pero lo estoy matando. Porque realmente siempre hace lo mismo. O sea, si vos tenés tres organizaciones o cuatro federaciones que están discutiendo, no podés cortarte solo y decir, yo firmo. Entonces a las otras las obligás a poner una situación totalmente incómoda. A eso lo he hecho más de una vez. De todas maneras, no representa prácticamente a nadie. Solamente tiene un fuerte, bueno fuerte, tiene su representación en la UBA. Pero en la UBA también está la Conado Histórica y también está nuestra Conado. O sea, que su representación en ese lugar está partido. Sale con bombos y platillos porque al gobierno le conviene. Obviamente. Es funcional, es funcional. Es funcional. Acá está en Villamaría, pero tampoco... A ver, nada. Bien, bien, bueno. Nada, porque me molesto. Porque ya ves que pasa, entiendo que es un mal acuerdo de amigos. Si estamos discutiendo tres con la patronal, no puedo salir yo solo a cortarlo y decir, yo ya firmo. Tenemos que discutirlo entre todos. Claro, porque hace que el resto pierda fuerza en la lucha, en la negociación. Después, ahora, después de la discusión, de la negociación, no se pueden poner de acuerdo. Y dos dicen que firman y otros dos dicen que no, es otra cosa. Pero es distinto que cuando se está discutiendo, yo salga a decir por los medios que yo firmo. No es lo mismo. Una pregunta ingenua en ese contexto. ¿Es impensable una unión de todos los sindicatos docentes? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. La unión es la acción, es lo que nosotros hemos venido a ver. Desde que asumió en el año 2017, la conducción prácticamente de la misma gente que está ahora, no son los mismos, pero más o menos buena parte, nosotros planteamos en ese momento de que la pelea de las conducciones no son las peleas de los trabajadores. Y lo dijimos, bueno, de feo nos miró hace un poquitito, pero es la realidad. Logramos mucho, porque en la lucha del 2017 fuimos juntos, luchamos juntos con las otras federaciones y logramos el mejor acuerdo salarial en la era Macri. Que por lo menos no recuperamos lo que habíamos perdido en el 2016, pero empatamos la inflación. Ya en el 2018 nos costó más trabajo esa unión, porque ahí, bueno, no es fácil, no es sencillo. Y bueno, no logramos terminar de cerrar. O sea, este acuerdo salarial lo firmó CONADU, lo firmó FADUL, lo firmó FERDUL, UDA, pero no lo firmó la Conad Histórica. O sea, ahí quedamos desfasados, porque no están de acuerdo, tampoco puede obligarlo a firmar. Está bien, está bien. Profesor, seguramente usted nos va a decir que hay que esperar hasta las 2 y cuarto. Pero, ¿se maneja algún dato previo con relación a la encuesta? ¿Cómo viene el clima de los profes que ya han hecho su participación a través del correo? Sí, tenemos una... Hay una... Va, digamos, la mayoría está expresando el rechazo, pero no hay grandes diferencias. ¿Cómo se haría esto? Claro, la mayoría opina rechazar. Hay alguien que dice aceptar, pero que sea con... O sea, aceptar la propuesta en términos generales, pero que sea con el blanqueo, con fechas ciertas del blanqueo, algunas opiniones en ese sentido. ¿Y hay otros que ya directamente de plano la rechazarían? ¿O están bien? Bueno, hay... Claro, o sea, como hay un ítem donde vos podés poner algunas cosas, en el caso de rechazo, hay quienes rechazan y están diciendo algunas de estas cuestiones, están proponiendo paros rotativos, en fin, paros que vayan aumentando en la cantidad de días. Hay distintas propuestas de plan de lucha, que eso se va a tener que discutir. De todas maneras, nosotros no vamos... O sea, la encuesta está en un valor de referencia que nos guía en la Asamblea, pero la Asamblea es soberana, la Asamblea define lo que vaya a ser. Bien. Quiero acotar algo, ¿puedo? Sí, cómo no. Hoy, que es la fecha de un aniversario más del asesinato de Fuente Alba, nuestra bandera tiene dos sindicatistas. Uno que es Agustín Tosto, un ejemplo de la honestidad en el sindicato y una claridad extraordinaria. Y la otra de Fuente Alba, un mártir, lamentablemente, de los procesos intolerantes como estos y como lo que explicaba... No me acuerdo cómo se llama la persona... Alicia Bucciarelli. Alicia Bucciarelli, donde el único que está preso es el que jaló el gatillo. Pero los autores intelectuales están todos en libertad. Profesor, para finalizar, hoy hacen la Asamblea, analizan qué pusieron los profes en la encuesta y mañana hay plenario de ponado. Mañana hay plenario, se va el mandato, yo no voy a viajar esta vez, va la secretaria de Junta, Florencia Granato, va al plenario y lleva el mandato de Asamblea. O sea, uno es uno. Ahí son 32 sindicatos de base de 32 universidades. Entonces, bueno, ahí se discute, se pone en juego. Nosotros sabemos que ya lo han rechazado, algunas universidades lo han rechazado. Bien, perfecto. Gracias por su tiempo, gracias por llegarse hasta nuestro canal. Y ahora, en la despedida, vamos a hacer referencia a lo que es la jornada de hoy respecto de la convocatoria de la multisectoria. Sí, que vais a las 6 de la tarde, vamos a marchar. Están desde las 5 de la tarde, va a haber mate cocido, merienda, etc. Nosotros vamos a estar participando, nosotros invitamos a la FUR. La FUR no va a participar, ya nos dijo que no. Bueno, nada, cada cual hace lo que considera que tiene que hacer. Nosotros sí, porque estamos en contra de este modelo de ajuste, estamos en contra totalmente de esta destrucción del aparato económico. Bien, estamos viendo la placa en pantalla respecto de lo que es la concentración y marcha hoy a las 18, en contra del modelo que lleva adelante el Gobierno Nacional. Nos quedamos pensando, ¿la FUR no participa al edificio? No, por lo menos la presidenta, yo le pregunté si iban a participar, me dijo que no. ¿Comentó por qué o con qué motivos? ¿O por qué motivos no? No, nosotros estamos tratando de congeniar, en fin, porque hay otra conducción, con otro funcionamiento político, pero sí nos dijo que no, que no iban a participar. Sí organizaciones estudiantiles, no la FUR como FUR. Se entiende, se entiende, se entiende. Bien, muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, Marcelo, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.